ahora voy a trabajar lo que es un poco con mis manitos mi manito relaja la parte de tu espaldita relaja el sonido también haciendo la otra metacita de su cabellito buscando darle sonido relajable un sonido muy suavecito que se relaje y que relaje Darlie muy buenos días en esta mañana estoy nuevamente con mi querida Darlie lo que le voy a hacer es una limpia un masajito relajante es estresante lo que hoy día voy a utilizar es un montecito que se llama el tipo que tiene un rico aroma es muy curativo también es bueno de hacer agüitas para tomarse para el frío pero voy a hacerle que perciba a ver a ver a su nombre de Padre del Hijo del Espíritu Santo lo voy a hacer muy suavecito va desprendiendo, va relajando su aroma con el otro con el mismo y el otro vamos a hacer un pado si no puedes mirar el otro lo voy a hacer y el otro que le voy a hacer A ver, su ronada, luego su miquita, les prende su ronada muy rica Si mi madre fregonesita la parte de su cuello, sus sombritos Ya muero, 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 ya muero Ya muero, 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 ya muero y la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! A ver si Voy a trabajarle con unas patilitas de agüita El sonido de la agüita también relaja Aquí en estas patilitas tengo preparados unas agüitas de ataco con taronisito que voy a empezar el primerito a relajar su coronita relajando relajando a suaves movimientos relajando relajando y ¡Vamos! 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 ¡Tem vamos a cantar el sonido y aparte de relajarle vamos a mantener esos sombritos a presioncitos duros vamos a cantar el sonido un poco más un poco más Ahora le voy a su parte de su espaldita Ahora le voy a su parte de su espaldita Ahora le voy a su parte de su espaldita Ahora le voy a su parte de su espaldita Ahora le voy a su parte de su espaldita Ahora le voy a 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 su espaldita Con las ojitas Así es Ahora le voy a su espaldita 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 Igual empezándole por la coronita, empezamos, vamos dilogando, dilogando, vamos dilogando la cabeza y ahora si voy a compartir un pequeño salmito, que es el salmo 23 el señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar junto aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por cintas de justicias, por amor, haz un amor de su nombre, aunque camine por valles de sombras y muerte, no temeré mal alguno, porque tú señor, estarás conmigo, amén vamos masajándole un poquito su estomadito, en forma circular vamos más vamos a relajarle un poquito más suave vamos a relajarle un poquito relajarle vamos a relajarle su cabellito 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 y un poco y un poco de nariz Gracias. 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 1, 2, 3, 4 ahora voy a relajarle solo con el sonido poniendo la pelotita en la coronita estamos relajando relajando también Aquí tenemos que ser más claro que todo el mundo en la parte del mundo. Ahora, ahora hay que observar que todo el mundo crece. Ahora, ahora hay que observar que todo el mundo crece. No, 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 no. Como dije que era una pelotita más ayudadora de sus manos, voy a relajar la manita de mi querida Dani, la palma de su mano, relajo con el sonido, con el movimiento. La palma de su mano, la palma de su mano, relajo con la palma de su mano, relajo con la palma de su mano. Bueno, ahora voy a trabajar con mis manos. Bien, suavecito. Bien, suavecito. Bien, suavecito. Un poquito más. El sol. Un poquito más. Fala. Gracias. Gracias. Su cabecita. Ahora con mis manitas. Ya. Ahí. Ya. 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 Teng businessman, Rec obsession. Teng final. Ya. Vamos a terminar luego. Voy a usar mi mamita un poquito de cremita, que se hidratante. Le calienta un tanto de sonido. Voy a usar mi mamita. 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 Mi mamita relaja la parte de tu espaldita. Voy a tomar sangre bien suave. Con presioncita medio fuerte. Y arriba. Voy a usar mi mamita. Con las lindas. con la alegría, también con el sonido, con el aroma que desprende las rositas y también en la boca de las rositas, ahora se va a terminar ya que esta colonita es de naranja y es muy buena vamos a ponerle un poquitito de su cuellito vamos a ponerle un poquitito de su cuellito vamos a ponerle un poquitito de su cuellito eso profundiza la colonia hacia adentro se está profundizando el aroma de su cuellito estamos liberando sacándole la tensión sacándole un montón ahora si para terminar le voy a dar de tomar que tome un poquitito de agüita que le prepare de los mismos del tipo que dije al inicio tómese mi querida darle eso es bueno para esos fríos que a veces tenemos en el estomago en el cuerpito está hecho con panelita algo muy natural algo muy natural ahora vamos a mirar si con el viento y y y y y y y y y